Hola, vamos a continuar con el desarrollo de la función de densidad de probabilidad y en este video vamos a ver rápidamente cuál es la relación de la función de densidad de probabilidad con la frecuencia relativa acumulada que calculamos en el caso de tener unos datos tenemos entonces tres tablas de frecuencias de 100 datos del tiempo tomados, o sea de 100 clientes se les tomó el tiempo de fila en el autoservicio en segundos aquí tenemos solamente 100 clientes, aquí tenemos otros distintos 1000 clientes y aquí a este lado tenemos la frecuencia relativa para 10.000 clientes tenemos otra columna que es la probabilidad de A menor que W menor que B recuerden, les recuerdo por aquí abajo, les recuerdo que F de W la cual utilizamos para calcular esa probabilidad es 0.02 E a la menos 0.02 W para W para W mayor o igual que 0 bien, entonces como les decía aquí son 100 datos, aquí fueron 1000 clientes observados aquí fueron 10.000 clientes observados recuerden que nuestra frecuencia relativa siempre debe sumar 1 bien, ¿cómo se calcularon estas probabilidades? las probabilidades, pues cada una de estas se calcula por ejemplo esta sería la probabilidad la probabilidad de que W esté entre, vamos a hablar con amarillo más fácil la probabilidad esta sería la probabilidad la probabilidad de que W esté entre 150.06 menor o menor o igual, no importa que W menor o igual o menor que 200.06 y eso ¿cómo se calcula? ahora lo voy a poner aquí abajo la integral desde 150.06 hasta 200.06 de F de W es decir, 0.02 E a la menos 0.02 W D W D W bien así se calculan todas estas probabilidades estas estas de acá para cualquiera también lo mismo estas y estas de acá estos son resultados teóricos luego se hace con la función de densidad de probabilidad que es nuestra teoría nuestro ideal nuestro infinito muy bien ¿por qué excluí los extremos de cada de cada tabla? porque es que pues bien realmente la W el mínimo valor de W no es .06 sino 0 entonces por ejemplo vamos a hacerlo aquí que tenemos más espacio esta se calculaba como la probabilidad de W menor o igual que 90.01 ¿por qué? porque es que realmente W no empieza en .01 empieza en 0 de la misma forma voy a empezar a borrar un poco de la misma forma la última fila de cada tabla de frecuencias pues o sea muestralmente el máximo valor observado fue 560 aquí por ejemplo pero realmente recuerden que W es mayor que 0 es decir en términos poblacionales o en términos teóricos W tiene una cota máxima por lo tanto no deberíamos calcular probabilidad W entre 480 y 560 sino simplemente esta última se calculó como esta última se calculó como la probabilidad de que W fuera mayor o igual que 480 aquí en este la probabilidad de que W en este por ejemplo sería la probabilidad de que W fuera mayor o igual o simplemente mayor que 450.01 y aquí la probabilidad de que W fuera mayor a 250.00 muy bien entonces con todo esto que hemos dicho la idea es comparar las dos columnas F recuerden que en términos muestrales ya lo vamos a llamar es F gorro enseguida les escribo la anotación ese F gorro es como un estimador muestral es decir me ayuda muestralmente a intuir cuál sería el valor poblacional pero no de la densidad en el caso discreto teníamos que la masa y la función de masa de probabilidad y la frecuencia relativa eran análogas cierto aquí no podemos decir que la función de densidad de probabilidad es análoga con la frecuencia relativa porque recuerden que la función de densidad de probabilidad no representa en sí misma una probabilidad les recuerdo la probabilidad de que W sea exactamente un número B es 0 porque W es continua entonces no aplica lo único entonces aquí lo que tenemos que hacer es probabilidades en intervalo y aquí vemos claramente cómo cómo miremos acá aquí la diferencia todavía es grande si observan digamos este con este pues están parecidos pero todavía hay diferencias este por ejemplo es muy diferente de este aquí hay diferencias aquí se observan diferencias observen ya cuando n es igual a 1000 cuando el tamaño de muestra se incrementa nos vamos acercando a mejores valores ojo con este cierto no se observó ningún valor entre 320 y 480 y por eso la frecuencia relativa de 0 pero la probabilidad de que W o sea el tiempo de fila en el autoservicio esté entre 320 y 480 segundos es 0.0016 poco probable en los 1000 datos no se dio ninguna observación y aquí tenemos ya nuestros resultados con 10.000 y observamos cómo se parecen mucho más ¿ya? todavía hay unas pocas diferencias en lo continuo no converge tan rápidamente la función de densidad perdón la frecuencia relativa a la función de densidad de probabilidad pero lo que podemos decir simplemente la frecuencia relativa que a partir de ahora vamos a denotar f gorro cuando n tiende a infinito se acerca en este caso no a la función de densidad de probabilidad sino a la probabilidad de a menor o igual que w menor o igual que b o en otras palabras a la integral entre a y b de fw d w obviamente entre mayor sea n entre mayor sea este n aquí son 100 aquí son 1000 y aquí ya son 10.000 si ensayáramos con 100.000 por ejemplo tendríamos una mejor aproximación obviamente ¿qué es lo que pasa? bueno muestralmente es muy difícil observar incluso 10.000 personas ¿cuál es la recomendación? observe el tamaño de muestra lo más grande posible esa es la relación entre la función densidad probabilidad y la frecuencia relativa realmente la la relación es con la integral de la frecuencia relativa entre esos números a y b recuerden también cómo se calcularon los extremos de la tabla muchas gracias